A estas horas de la mañana ya estamos comunicados con el señor alcalde de Miraflores, don Lucho Molina, a quien quiero agradecerle su participación esta mañana. Don Lucho Molina, muy buenos días. Buenos días, don Oscar. Muchas gracias por la invitación y acá estoy a su disposición. Oiga, las desafortunadas declaraciones del señor primer ministro Aníbal Torres Vázquez ha generado una justificada reacción de parte de usted como autoridad del Consejo Municipal y de los propios vecinos que han llegado a un desagravio público el día de ayer en favor de los niños. ¿Por qué se tiene que llegar a este extremo en esta situación de confrontación política que vive el país? Bueno, mire, don Oscar, el día de ayer en el Santuario Patriótico Reducto II realizamos una ceremonia de desagravio en la que participaron no solamente las autoridades sino los directores de los colegios, los padres de familia, en la cual unánimamente rechazamos enérgicamente los comentarios desatinados que hizo el primer ministro Aníbal Torres Vázquez o referente en contra de la niñez de Miraflores y de San Isidro y también de la comunidad de Miraflores y San Isidro en contra. Entonces, se le ha llamado al orden que el señor Torres no cumplió con disculparse públicamente sino al contrario, seguir incentivando el odio, el odio y el odio. Don Oscar, usted sabe que en este momento hay una lucha tremenda entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Lo que necesitamos ahora es tener una cultura de paz, unión de peruanos, no destruyéndose entre peruanos. Y aparte acá, en Miraflores, nosotros siempre hemos defendido la posición que no hay discriminación. Miraflores es para todos. Casualmente, hay un 80% de estudiantes acá en Miraflores, por ejemplo, del colegio emblemático Juan Alarco, que son de otros distritos y se le trata muy bien a todos los vecinos de otros distritos que vienen a visitar el malecón y al ver, por supuesto, y gozar del disfrute del océano pacífico, de la vista al mar, del sunset. Se le trata bien, ¿no? Nunca, en los cuatro años que he estado, nunca había un tema de discriminación escandaloso acá en Miraflores. Oiga, don Lucho, y en esto yo quiero compartir algo que es cierto y no se puede olvidar porque está escrito. Si hay alguien que recordar en estas difíciles coyunturas que le tocó vivir a nuestro país, fue a un niño, a Manuel Bonilla, un niño miraflorino que estudiaba en Guadalupe, ¿no? Y que simuló en la guerra del Pacífico, en la batalla de Miraflores. Entonces yo digo, ¿cómo un primer ministro puede dejar de lado esa etapa de la historia del Perú que involucra un niño en Miraflores y agrede verbalmente? Sí, nosotros el día de ayer hicimos esta ceremonia delante del monumento del niño aéreo de Manuel Bonilla, como bien dice Soja, este niño simuló para defender a la patria, ¿no? Y murió en la fausta guerra del Pacífico. Yo creo que ahora yo he convocado, le he dicho, mejor dicho, al ministro que ya debe cambiar su discurso porque tenemos que hacer un discurso de unión, de cultura, de paz, no de odios, de odios y de odios. Bueno, creo que ya lo que tenemos que hacer ahora es... El peruano es resiliente, o sea, cuando hay una desgracia, hay un problema, actúa inmediatamente. Esa es una ventaja que tenemos todos los peruanos. Yo creo que acá, con este tema político que se ha complicado mucho, ¿no? Y aparte se habla del tema de corrupción que están siendo investigados. Tenemos que tener una convocatoria de unión, ¿no? De paz, porque realmente esto es un laberinto. Mañana estoy inaugurando un nuevo espacio, un nuevo espacio público recuperado, que es el acantilado. Los políticos, Oscar, tenemos que cumplir lo que prometemos. En mi plan de gobierno, yo prometí construir este parque en el acantilado que ha sido una obra, una faraónica, ¿no? Porque es un megaproyecto y es la única obra, Oscar, que se ha hecho de esta dimensión en el Bicentenario de la Independencia del Perú, celebrando los 200 años. Esta obra se hace de un acantilado en 30.400 metros cuadrados. Se han sembrado 160.000 plantas serófiras de poco consumo de agua. Se ha hecho el riesgo tecnificado. Luego se sembraron también 300 árboles y 80 palmeras. Tiene el 83% de área, la tiene, es área verde. Y si siete son senderos y plazuelas y miradores. Es una obra que tiene dos misiones. Se recupera el espacio público. Se estabiliza el talud a través de aldelería incaica, empleando ya más modernamente las geomayas y geoceldas. Y, Oscar, usted ha invitado. La ceremonia va a ser a las 12 del día. Y, bueno, también va a haber unas entrevistas muy temprano y un desayuno para los amigos periodistas. Oiga, Don Lucho, usted se me adelantó. Se me adelantó porque le iba a preguntar casualmente por este parque Bicentenario que usted muy bien lo ha graficado. Pero ¿sabe qué? Usted está dando una muestra que la capacidad de ejecución de lo que es la inversión pública. La generación de espacios públicos para mejorar la calidad de vida de la gente está ajena, pareciera la agenda política, ¿no? La agenda política ha dejado de lado el tema social y está en el conflicto, está en lo que usted muy bien ha señalado. Estamos en una etapa de odios, de enconos, confrontaciones. Y aparece usted, aparece usted con una obra como jalándole la oreja a quien nos gobierna y va, oiga, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no imitamos esto? Claro, hay una cosa importante, Don Oscar, que para ser alcalde se necesita tener tres condiciones. La primera condición es tener experiencia. Yo ya he tenido 12 años de regidor y sigo 12 años de regidor en Miraflores. Segundo, que es importante ser creativo y ser un buen gestor. Y tercero, tener un equipo que lo acompañe de primer nivel. Y yo le digo, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros, cuando yo ingresé a la municipalidad, perdón, claro, ya estaba ejerciendo el cargo de alcalde, el presupuesto era 240 millones, el 92% era gastos corrientes y el 8% gasto inversión. O sea, ahí es donde tiene que haber la creatividad. Entonces, conversé con el gobierno nacional, en esa época, hace cuatro o cinco años atrás, perdón, tres años atrás, y el gobierno nacional me dijo, correcto, mira, tú tráeme el expediente ya desarrollado, tienes que pagar tú el expediente, la cual costó un millón doscientos, creo, y yo te doy los 22 millones, o sea, toda la plata para que hagas tu parque. Y así fue. Hicimos el parque y mañana lo estamos inaugurando y agradeciendo al gobierno de la ayuda que nos dieron y el famoso parque que va a ser la nueva postal turística del Perú, este parque centenario. Es un parque muy bonito y construido, mi querido Oscar, en un acantilado. O sea, no es usual en el mundo que sea construido, en ninguna parte del mundo, en un acantilado, un parque, a través de la alegría que era la que usaban los incas para aprovechar los cerros. Ahora, don Lucho, usted ha dicho algo importantísimo que no quiero que pase desapercibido. En una gestión uno no puede estar en peleas, sobre todo con aquellos que tienen la sartén por el mango, la economía y la capacidad de gestionar tiene que llevar al entendimiento, al diálogo para obtener el objetivo. Que usted lo ha logrado, el ejemplo. Entonces, la pregunta es inmediata, don Lucho. ¿Qué es lo que pasa para que el 60% de obras paralizadas en el país estén en los terrenos locales? ¿Le falta experiencia a la autoridad municipal? Claro. Sí, 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 claro. Mira, Oscar, nosotros tenemos unas buenas prácticas. ¿Ya? La buena práctica es compartir conocimientos y experiencias. O sea, yo invito a los alcaldes del interior a hacer una pasantía en la municipal de Miraflores. Ya hemos hecho pasantía con varios alcaldes del interior. Muy contentos les explicamos cómo es la infraestructura, la importancia del catastro, ¿no?, para recaudar, para captar fondos, ¿no? Luego, las gerencias, la parte de desarrollo humano, las casas del adulto mayor, en fin. Toda la experiencia se la participamos. Yo creo que ese es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno local, inclusive los gobiernos locales también, ¿no? No, Lucho, a mí me parece injusto que personas con tanta experiencia en gestión municipal termina su periodo y después tengamos que olvidarnos. ¿Cuál va a ser el futuro político de Lucho Molina? ¿Cuál va a ser el aporte de Lucho Molina en favor a estas nuevas gestiones que se vienen? Porque yo creo que lo que usted tiene como experiencia debe vertirlo para acompañar o impulsar el éxito de sus pares que van a asumir sus funciones a partir de enero 2023. Mira, Óscar, buena pregunta esa. ¿No te acuerdas? Yo fui un candidato para la alcaldía de Lima, ¿no? Yo comencé con mucha fuerza la pre-campaña, si podría decir. Recorrí 35 distritos, subí cerros y todo, un entusiasmo tremendo. Yo participaba con Avanza País y Avanza País me pidió mi expediente, yo leí el expediente completo, todo estaba muy bien, pero lamentablemente el personero de Avanza País dejó de firmar algunos documentos virtualmente y eso me complicó. Eso fue cuestionado y al final me sacan de carrera el jurado, ¿no? Hay un artículo en la Constitución que dice que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? Esto lamentablemente no se priorizó si no se priorizó la parte formal, no de fondo. O sea, mis papeles estaban completos. Todo esto ha motivado a que me saquen, el jurado me sacó de carrera y yo me he ido a hacer una denuncia contra el gobierno a Washington, a la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, que luego pasará posteriormente a la Corte de San José de Costa Rica. Y vamos a ver, a mí no me interesa ya, porque no es el resultado, que seguramente va a ser positivo, porque la Constitución predomina sobre otras leyes, pero sí voy a dejar como antecedente, porque es vinculante la resolución final, la sentencia, voy a dejar como precedente para que no le suceda a ningún otro candidato lo mismo que me ha sucedido a mí. Ahora, sobre su pregunta, una vez que me retiraron de la campaña, me llamó el candidato, que en ese tiempo era candidato, Rafael López Aliaga. Entonces me dijo, Lucho, mira, tú tienes experiencia, yo también tengo experiencia, podemos trabajar juntos para sacar adelante la ciudad de Lima. Y yo acepté, acepté, y bueno, trabajé con él, su campaña, casi a las finales, y salió alcalde. Salió alcalde por sus méritos, algo colaboré, entonces ahora lo que me ha propuesto Rafael es presidir la corporación. ¿En qué consiste eso? Es un cargo nuevo, que hay que sacarlo, en la cual las OPD, organismos públicos descentralizados, que son como nueve, unificar como FONAFE, no sé si me explico. Sí, claro que sí. FONAFE, o sea, es un FONAFE municipal. Exactamente, exactamente, es un FONAFE municipal, en la cual se van a eliminar los directorios, se va a unificar en un directorio único, ahí va a ser la presidencia, con seis directores, eliminando los directores, se va a ahorrar cualquier cantidad de plata, y se va a fusionar, por ejemplo, se va a fusionar una OPD, en el sentido, en los pantanos de vía, se va a fusionar con el Parque de las Leyendas y CERPAR, CERPAR va a ser el que va a manejar eso. Entonces, vamos a ahorrar plata, va a haber mayor austeridad, y también se van a compartir los servicios, eso también se ahorra, ¿no?, por economía a escala. Entonces, hay OPDs que están en rojo, y la misión de este nuevo directorio es unificar y sacar esto adelante, y planificar, con un solo directorio, planificar el desarrollo de esta OPDs que se van a funcionar, y va a haber un ahorro tremendo de dinero, que es lo que queremos, y darle una efectividad positiva al desarrollo de estos clubes sociales, por ejemplo, lo que dice Rafael, es el alcalde de los cerros, o sea, le va a dar prioridad al desarrollo de los clubes sociales zonales que hay, pero que están abandonados. Oiga, don Lucho, de verdad yo quiero agradecerle, porque desde Señal Alternativa le anunciamos a Lima una buena noticia, en medio de tantos problemas, yo creo que es inteligente lo que se está construyendo, este FONAPE municipal va a permitir que las OPDs se vuelvan reactivas, y recuperen dinero, y le den recursos para programas importantes, como por ejemplo los clubes zonales, la reactivación de clubes zonales, ¿por qué no las propias, este programa de las ollas comunes, no? Es decir, de verdad que es muy buena noticia, don Lucho, y quiero agradecerle, porque eso es lo que necesitamos, interlocutores, interlocutores que sepan, oiga, ¿qué va a pasar en Lima? Y una voz autorizada como usted anunciando esto, indudablemente que tiene un gran valor. No, muchas gracias, muchas gracias, yo creo que Rafael tiene ya la idea importante de sacar adelante Lima, ¿no? Lima es un caos, es una desgracia total, en todo sentido, ¿no? Seguridad, falta de seguridad, el tránsito caótico, la gente no tiene calidad de vida, el transporte evasivo, pues falta mucho, bueno, él tiene ya ideas concretas que seguramente le va a explicar próximamente. Y que no se olvide, don Lucho, quisiera a través suyo, que no se olvide los medios locales, los medios alternativos, señal alternativa, o sea, como señal alternativa, Lima tiene en todos los conos su medio de comunicación, donde el público es el ciudadano de a pie, es el que día a día afronta todos los problemas de infraestructura, ciudad. Entonces, es importantísimo poder conversar, que el vecino, el ciudadano de a pie, escuche a la autoridad, a sus voceros más emblemáticos como usted, por ejemplo, y sepan, oiga, se vienen buenas cosas para los parques, para los club sonales, y los club sonales son muy importantes para la distracción de los ciudadanos de zonas vulnerables que hay en Lima. Yo creo que es muy buena noticia, de verdad que sí. Claro, lo que pasa es la preocupación de Rafael, es con la gente que menos tiene, ¿no? La gente que menos tiene, mucha gente tiene, es socio de clubes importantes, pero creo que estos clubes pueden ser mejores que los clubes importantes de Lima para que disfruten los que menos tienen, porque están junto a los cerros, ¿no? O sea, es una facilidad tremenda que por lo menos haya un sitio donde se puedan divertir los niños, ¿no? Los jóvenes. Y un tema que también debería estar en agenda, don Lucho, y usted lo conoce muy bien, por ejemplo, es de los hospitales de solidaridad. Hay que poner la salud más cerca, los vecinos, ahora que estamos con amenaza en la cuarta o la COVID, qué sé yo, y se han descuidado la atención de enfermedades que normalmente se tenían que atender, calendarios de vacunas, qué sé yo, y ese tema del hospital de solidaridad, también creo que es importante ponerlo en la agenda, que la ciudad sepa que el municipio, la salud va de la mano dentro de una propuesta de gobierno. Sí, Lucho, hay que reconocer a Lucho Castañeda como un alcalde extraordinario, porque él se preocupó por los que menos tienen, ¿no? en los parques zonales, que es una cosa impresionante, los hospitales solidarios. Yo he sido vicepresidente de los hospitales solidarios, ¿no? Pero también la noticia positiva es que nuevamente se integra para manejar los hospitales solidarios a un médico de mucho prestigio que es Lucho Rubio. Lucho Rubio es un extraordinario médico, es uno de los también, el cerebrito de la creación de estos hospitales con Lucho Castañeda, y nuevamente ha invitado, Rafael lo ha invitado a Lucho para que nuevamente se encargue de la reestructuración de todos los hospitales solidarios y la creación seguramente de más hospitales. No, Lucho Molina, el tiempo nos ganó. De verdad que yo quiero agradecerle su tiempo, quiero agradecerle, pero quiero comprometerlo por una próxima entrevista. Con mucho gusto. Y poder conversar de estas cosas que de verdad, yo estoy seguro que los vecinos de Carabahío, los vecinos de San Juan de Lurigancho, que ahora han escuchado que va a haber un relanzamiento de los cruzonales, la posibilidad de repotenciar la salud a través de los hospitales de solidaridad, son noticias que el ciudadano siempre quisiera escuchar. Muchas gracias por su atención, don Lucho, y el día de mañana estamos en la inauguración del Parque Bicentenario de Miraflores. Ahí lo voy a esperar con mucho cariño. Muchas gracias por la entrevista, me he sentido muy cómodo, muy contento, y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo en forma directa. Muchísimas gracias, muy buenos días, don Lucho Molina, alcalde de Miraflores, he estado en...